Es justo y conveniente que cumplamos el deber de inculcar en las nuevas generaciones con nuestro ejemplo los valores y principios que guardan un vínculo estrecho con el ingente esfuerzo que desplegaron nuestros patricios para legarnos esta República Dominicana de la cual todos tenemos que sentirnos orgullosos. ¡Que viva la República Dominicana! ¡Gracias!